¿Qué más, mijo? ¿Todo bien? Ah, bien, gracias a Dios. Uy, ¿qué es esto que estás tomando aquí que huele como bueno? Parcero, cocido don Fernando, desde que probé esta delicia, Cheja de Paraguayo al desayuno café. Pruébelo. ¿Sí le gustó? Uf, qué belleza, tenía razón, mejor dicho. De ahora en adelante, Cheja de Paraguayo al desayuno café. Ah, yo le dije. Anda a la cocina por más pan, porfa. Ya voy. Cocido Quemado Don Fernando. Es una marca de arcoiris. Industria alimenticia.